¡Buenas noches! Bienvenido a público, bienvenido a Ecuador. Llegamos así en Ecuador, nos dicen nuevamente, con todo el amor del mundo para llegar hasta sus hogares y traer un programa de entretenimiento sano, divertido, pero con tinejero, que es lo que necesita en este momento y siempre las familias ecuatorianas. Estamos listos para transmitir desde Teleamazonas y para el mundo entero a través de las redes sociales. Y hay gente que nos sigue preguntando, y agradecemos en serio el cariño que tienen por este programa, ¿cómo podemos hacer para venir acá, para jugar con nosotros, para poder ganar dinero? Es una manera muy fácil. ¿Sí? Ponemos el código CUEL en este momento en pantalla y tú con tu celular lo único que tienes que hacer es acercarlo en modo cámara y automáticamente te va a llevar al lugar de registro donde puedes poner el nombre de tu familia, tus amigos, tus colegas de trabajo, de universidad, de donde sea, para que jueguen con nosotros y ganen más dinero. Gracias familia ecuatoriana por estar con nosotros todas las noches. Estamos listos con ganas y por supuesto con dos nuevas familias que están dispuestas a jugar, a ganar. Vamos a ver qué tienen, señores. Ellos son... ¡Ay, caballo! ¡Qué felicidad que hayas venido! Bienvenidos. Me encantó, esa es la forma de saludar. Bienvenidos para el otro lado, ellos son los intrépidos. ¡Ay, caballo! ¡Te quiero ser el soltero! ¡Tú, magro más soltero! ¡Tú sabes sentir mi amoroso! ¡Te quiero ser el soltero! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Hay emoción, hay ganas, hay actitud, así que es momento de ver si tienen las respuestas más populares dichas por los ecuatorianos. Le damos la bienvenida a ustedes, a ellos y jugamos. Ronda simple en este momento. Bienvenidos, capitanes. Bienvenidos, Lenin y Mauricio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué lugar del Ecuador nos acompaña? De la provincia de Imbabura, de la ciudad Atuntaki. De Atuntaki nos acompaña. ¡Qué caballo! Esa es una expresión, ¿verdad? Sí, exacto. Es una expresión. ¿Cuándo se dice que alguien... o cuánto se dice que caballo? Cuando una persona está con ira, cuando una persona está sorprendida, admirada. O cuando está feliz también. ¿Para todo usan qué caballo? También unas dos más. ¿Cuáles? ¿Se pueden? Claro. Hijo. ¿Hijón? Hijo. Hijo. Ah, hijo. Ah, hijo. Hijo. Con una tilde en la O. Ah, hijo. Exacto. ¿Y cuándo se dice hijo? No sé, hijo. Entendí cuándo, entendí cuándo. Para el otro lado, Mauricio, ¿dónde nos acompañan? De la ciudad de pasaje. De pasaje. Tenemos pasaje y a Tuntaki. Bien, este duelo no lo habíamos encontrado en un pensión ecoturiano. Dicen, gracias por venir. ¿Qué nos traen ustedes de pasaje? Bueno, nosotros de pasaje, agua, por tiempo que... lluvia. No hay mucho que... O que lleve la saduran que creo que no hay mucho para allá. ¿Por qué son intrépidos? Porque nosotros le hacemos, como buenos ecoturianos, le hacemos de todo lo que haya. Le hacen a todo. A todo lo que haya. Todo lo bueno de trabajo. Para temas de trabajo, todo bien, ¿no? Pero para lo otro, digamos, es complicado. Bueno, vamos a ver. Nosotros jugamos ronda simple que tiene siete respuestas populares en el tablero. La canción para arrancar esta ronda dice así. Es que dicen que los besos curan y esto se debe, que al besar se liberan hormonas que nos hacen sentir mucho afecto, mucho amor y mucha... Por eso le pedimos a 100 ecuatorianos que completen la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Una sola vez, oficia. Me muerdan. ¡Ay, hijo! A ver, no me gusta que me muerdan. Usted es team director. Vamos, que me muerdan, señores. Jugamos con ellos. Vamos. Preséntame a este equipo, por favor. Él es mi amigo Bayro. Desde los 14 años, mi amigo. Él es mecánico industrial y en sus tiempos libres es payasito. ¿Es payasito? Sí, es payasito. ¿Pero qué? ¿Payasito de trabajo o solo payaso con los amigos? No, no. También hago fiestas infantiles y todo. Sigamos con José. Él es mi amigo José Luis. Es mi amigo desde los 14 años, pero él tiene una manera peculiar de presentarse. A ver. Él con la lengua se puede topar la nariz. No quisiera saber a qué huele esa nariz. Claro, pero está bien. ¿Y Willy? ¿Qué? Él es Willy. Es nuestro amigo, el más rodado, el que tiene más experiencia. ¿El más rodado en qué sentido? He tenido como 20 accidentes en la moto, entonces he rodado. ¿Qué pasa si estás rodado? ¿Qué te pilas? Me gusta, me gusta. Me gusta cómo se presentan, me gusta la buena actitud que tienen. Pero aquí el que hace los shows es él. Ok, él es el showman del equipo. Yo también saco la lengua y me toco la frente. A ver. Ah, bobo, yo que caigo. Usted también cayó en casa. No se haga que usted... A ver, a ver. ¿Qué lo dijo? Hemos caído los dos. Está bien, chicos. Me han caído muy bien. Qué caballos que son. Vamos a jugar, ¿ok? Está bien, vamos a ver cómo nos va Byron. Ay, Dios mío. Complete la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Me hagan chupones. El clásico jiqui. Sí está, sí está, sí está. Porque se enoja la esposa después. Claro, claro. Vamos a ver. No me gusta que me dejen chupones, jiqui, moretones. ¿Está? Vamos, vamos, vamos. Parece que al ecuatoriano sí le gusta eso. Vamos, José, que se toca la nariz con la lengua. Cuando me besan, no me gusta. ¿Qué? ¿Me interrumpan? Que te interrumpan el beso. Muy bien. Que te interrumpan. Hola. Que te interrumpan. Willy, ¿cuándo me besan? No me gusta, ¿qué? Que besen con los ojos abiertos. Claro, ¿no? Es como necrofilia, parece eso. O feo. Vamos a ver. Que me besen con los ojos abiertos. Es que es para verte mejor. Vamos, chicos. Tienen hasta ahora buenas respuestas. Solo tenemos un estraico. Y vamos. Así en ecuatoriano le pedimos que completen la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Me agarren la cara. Uy, pero qué delicado que se ha vuelto este hombre, Lenin, por favor. Está bien. Vamos a ver. Dice que, entonces, no le gusta que le toquen la... Ay, pobrecito. No me gusta que me toquen la cara. No está. Vamos, vamos, vamos. Escúcheme. Se están reuniendo porque quieren robar el puntaje que hemos conseguido hasta ahora. Si bien no es mucho, pero es honesto. Claro. Con Byron con A y Y. Completa la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Cuando me besan, no me gusta que... Que me esté tocando así. Con razón son amigos. Qué aburrido, pues. No, pues qué abombe esta gente. Qué caballo te voy a decir. Vamos a ver. No está, por supuesto que no está. Eso es lo más bonito del beso. Cuando se da paso a lo que sigue. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Y con Juan Carlos. Bienvenido. Bien, gracias. Completa la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Me busca la lengua. Completa la frase. Cuando me besan, no me gusta que... Me pasan saliva. Sí, eso sí es un poco asqueroso, ¿no? Eso sí se pasa. Don Stalin. Que me lama. Es un beso, es un beso en cualquier parte del cuerpo. Eso depende. Pero... Es la amiguita de confianza para ver si pueden confiar en ti. Mauricio, para robar 61 puntos. Me quedo con la lengua. La lengua. La lengua está en la lengua. Cada uno tiene su forma de besar y su forma de cómo le gusta ser besado. Hay algunos a los que nos gustan que el beso tenga todo. Y excepto eso de la saliva, estoy con Luis. El exceso de saliva puede ser aburrido, pero del resto, eso es parte donde el cuerpo se conjuga con otro cuerpo para hacerse uno solo por un momento. Y pretenda que exista una puerta hacia un más allá. Señores, a este programa le faltaban mujeres. Vamos a ver qué dijeron los 100 ecuatorianos a los que le preguntamos. ¿Está o no está? ¡Dengua! Aburridos, aburridos. Han ganado, señores. Bien, los intrépidos se roban el puntaje y logran 70 puntos. Teníamos otras respuestas. Vamos a ver si estaban más picantes o no. Número 7. Que me lavan, ok. También la teníamos. Era menos popular, pero estaba. Número 6. Que tenga mal aliento. Eso creo que sería para mí número 1. Tiene mal aliento, se acaba el beso inmediatamente. Y número 2. Que me va a ver. Ya tenían todas, señores. Los intrépidos han jugado como lo pensaron 100 ecuatorianos. Bien jugado. Bien jugado, ¿ah? Pero esta pregunta yo decía hace un segundo, necesitamos que más gente la conteste. Necesitamos, por ejemplo, mujeres respondiendo esto. Así que esto lo hemos mandado a la calle y le hemos preguntado a más de 100 ecuatorianos cómo no le gusta que lo besen. Veamos qué Dios nos dijera. ¿Cuándo me besan? ¿No me gusta qué? ¿Cuándo lo besan? ¿Qué no le gusta? Que no me mordan los labios. Que me quieren arrancar el labio. Que no se laven la boca. Todo me gusta. Gracias. Muy bien. Hay de todo, ¿no? Que te beses tu mejor amigo, eso es complicado. Pero de ahí está todo bien, señores. Tenemos 70 puntos para los intrépidos. Y así arrancamos esta ronda simple. Vamos a una pausa. Vamos a volver. Y en segundos, la segunda ronda simple. No se vayan, ¿eh? Ya venimos. Muy bien, de nuevo, acá en la pantalla de Telepazonas, listos para jugar esta segunda ronda simple con nuestros amigos de Pasaje y de Atuntaki. Bienvenidos. ¿Dónde está el Lyndon Byron? Bien, chicos. Bienvenidos. Bueno, ya tienen amigos para cuando quieran ir a Atuntaki, cuando quieran ir a Pasaje. La idea es que gane quien gane, se inviten los unos a los otros, ¿ah? Invitados. Atuntaki dice que está a fiesta todo el año. Ok, bueno. Entonces la cosa está de ir, ¿ah? Páguense el pasaje y vayan para allá. Así es. Muy bien, vamos a ver. Jugamos segunda ronda simple que tiene seis respuestas populares. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? ¡Oh, qué fuerte esta pregunta! Eh, dale un beso. Veamos la respuesta. ¡Dale un beso! Sí, claro que sí. Bien jugado. Vamos. En el correcto contexto, si es el bebé de uno, lo llenamos de besitos todo el tiempo. Si es el besito, así sea de otro, pues hasta ahí nomás. Continuamos con el juego. ¡Qué caballo! Así también te dicen, por ejemplo, cuando, no sé, estás con tu pareja, le estás dando un beso, le metes la lengua, ella, ¿qué te dice? ¿Cuál es la expresión correcta? Decirte, ¡hijo caballo! O decirte, ¡hijo! ¿Cuál de las dos es la correcta? Me quedó la duda. No, puede ser que pase un amigo y me esté viendo en un beso y ¡qué caballo! grita por ahí. ¿Por qué te diría eso él? Porque está viendo una emoción. Ok, ¿y ella qué te diría? ¿Cuál de las dos usaría? ¿El hijo o el qué caballo? Puede ser, ¿qué caballo cómo besas? Ah, ¿qué caballo cómo besas? Exacto. Es como, estás besando muy bien, apasionado. Casi siempre el qué caballo es para cosas positivas. Exacto. No, también negativas. Pero y entonces me marea. A veces es, ¿algo te pasó? ¿Serio qué caballo te pasó eso? Entonces es una expresión que siempre la utilizamos para todo. Sí, sí, es como una muletilla hacia todo lo que hablen. Exactamente. Pero es raro, ¿no? O sea, ya tiene que ser de atuntaje, de atuntaje para entender. Un comodín. Es un comodín. Es un comodín. No sé qué más decir, qué caballo. Está bien. Ok, vamos a ver. Necesito que me digas algo distinto. ¿Qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? Bañarlo. Bañarlo. Vamos a ver. Aunque lavarle los pies está hasta en la Biblia. Vamos, no está. Vamos, ok. Willy, ¿qué haces con un desconocido que sería incómodo hacer con un desconocido? Cambiarle la ropa. Cambiarle la ropa. Desconocido, complicado, ¿no? Veamos. Lenin, ¿qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? Limpiarle lo que se ensució. Vamos a ver. Sí, cambié el pañal. Como raro, ¿no? Alguien en la calle, señor, venga, le cambio. Don Bayron, ¿qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? Adularle. Decirle cosas bonitas. Decirle cosas bonitas. Adularlo. Vamos a ver. Hablar como bebé, mire, entró dentro de esa. Ok, raro, pero está. José, continuamos. ¿Qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? Llevarlo de fiesta. Pero para un desconocido lo llevas de fiesta, ¿no? Si es que no es mi amigo, medio incómodo. Ok, veamos, llevarlo de fiesta. No estaba por ahí, no era ese tipo de respuesta. Nuevamente, para el robo, intrépidos. Vamos a ver si ahora tienen una nueva intrépida forma de robar, señores. Juan Carlos, ¿qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido? Castigarlo, regañarlo. Sería incómodo regañar a un desconocido. Luis. Darle de lactar. Darle de lactar, por supuesto. ¿Qué incómodo? Venga, señor, venga un ratito. Se lo nota hambriento. O sea, lo he visto, lo he visto. Buena respuesta, ¿qué haces con un bebé que sería incómodo hacer con un desconocido, Stalin? Hacerlo dormir. Hacerlo dormir. Hay como dormirlo a un desconocido, pero hacerlo dormir es raro. Hacerlo dormir, castigarlo o darle de lactar. Mauricio. Me quedo con la de Luis. Hacer... Dale de lactar. Ok. Sería muy extraño, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Véngase para amamantarlo. Vamos, vamos. Sería como respuesta, bueno, ok. Está buena, ¿no? Está buena, me gustó. ¿Qué haces con un bebé que sería incómodo hacerlo con un desconocido? Dice, darle de lactar sería muy incómodo. ¿Está o no está? para poder robar 58 puntos más. Vamos a amamantarlo estaba, señores, 75 con lo que suman, 145 puntos. Bien, bien jugado en esta ocasión, Dios mío. Quedaban dos respuestas. Hacer cojillas, bueno, ok, claro, un poco incómodo. Número cinco. Hacerle muecas. Muy bien, esas son las respuestas en este segundo tablero. Acá en 100 ecuatorianos dicen resultado parcial, 145 a 0. Momento de ir a la pausa y regresar para jugar ronda doble. No te vayas, ¿eh? Ya venimos con más juegos. Muy bien, vamos a jugar, se viene ronda doble, pero antes queremos conocer a los intrépidos que no hemos tenido chance porque se pasan a punta de robo ustedes. Don Mauricio, presénteme a su equipo. Ya, primero tenemos a mi hermano, Stalin, lo conozco hace muchos años, mi compañero. Claro, mi hermano lo conocí ayer, se supone que desde que naciste, ¿no? ¿Cuál es mayor? Yo soy mayor. Ok, entonces desde que nació él lo conoces. Él es el pucho. El pucho, él es el del último. El último, el último. Muy bien, ¿cuántos años de diferencia hay entre los dos? Casi como tres, cuatro años. Cuatro años, ¿y de ahí cuántos más vienen en el medio? Después de ella, él es el último. No, en el medio digo. Ah, mi hermana y tengo tres hermanas más. ¿Tres hermanas más? Como cinco en total, tres mujeres y dos varones. Pero en tres años se mandaron tres hermanas. No, 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 es mayor. Él es el antepenúltimo, yo soy el último y las mujeres son primero. Entendí, gracias Stalin por... Dios mío, qué problema de comunicación, me acabas de meter en un lío ahí con esta familia. Ok, entonces Stalin, tu hermano que lo conoces hace mucho tiempo. Luis. Bien, mi compañero, el psicólogo, Luis Quesada. ¿Psicólogo? Ah, no pues, pero psicólogo, ¿qué clínico, psicólogo de pareja? Educativo. Educativo, ¿trabajas en algún colegio? Este no, institución pública. Institución pública, sí. Puedo entender que tienes un problema con el habla. ¿Qué pasó contigo? Pese ahí, parálisis cerebral infantil. Guau. Al momento de nacer. Desde el momento de nacer, pero digamos, tu evolución ha sido muy positiva porque tienes una muy buena dicción, se te escucha muy bien, hablas bastante bien. Sí, gracias a las terapias que hice durante la niñez, pude superar el lenguaje y también la parte física, la parte vital, muy bien, perfecto, ha sido un gran trabajo y me encanta que vengas acá. Esa es la idea de ser ecuatoriano, es poder incluir a toda la gente, que vengan de todas partes y que muchas veces hay gente que justamente por haber tenido que pasar por alguna situación difícil o algún trastorno en su infancia, dicen, tal vez no puedo desarrollarme como el resto o no puedo participar en las cosas que participa cualquier persona. Lo hacen muy bien, así que gracias por estar acá, Luis. Bien, y psicólogo, educativo, me gusta mucho. Vamos ahí. Y Juan Carlos, a ver, ¿qué hace el hombre? Mi compañero Juan Carlos, él es cantante, él es productor de audio-video, sí, canta muy bien, tiene una canción incluso. ¿Él solito hecha por él mismo? No, él canta canciones variadas. Ah, pero dice canción de él, dice. Ah, no, es que te quiere hacer una canción a ti. No, yo miro que... ¿Y qué tipo de música te gusta, Don Juanca? Últimamente, Los Corridos. Los Corridos, estamos hablando música regional colombiana, mexicana. Sí, más mexicana que colombiana, pero se entiende. ¿Y qué tipo te gusta? O sea, ¿qué artista? Jesse Uribe. Ah, ese es colombiano justamente. ¿Te puedes cantar ahí un poquitito para ver? Claro. A ver, hágale. ¿Está bien esta pista? Ya, listo, está bien. Hágale entonces. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Ah, miércoles. Le hace daño a nuestra vida esta relación prohibida. Ah, muy bien. Y cuando me atrevo a hablar para cortar Oye, escúchame ya, córteme, córteme ya, pues un poquito más te pedí, me quieres hacer la serenata completa. Oye, escúchame, o sea, tú eres el que siempre canta en las fiestas, ¿no? Sí, por supuesto. Pongo la alegría. ¿Lo estás haciendo también de manera profesional? Sí, estoy en eso. Tienes una muy buena voz, te felicito. Estigo cantando de los 10 años. Estamos ya con Yo me llamo, ¿eh? Vaya pilas. Bien, me ha gustado conocer este equipo, todos desde Pasaje. Vamos a ver cómo les va en esta siguiente ronda, ¿eh? ¿Listos? Jugamos con Luis, señores, jugamos con José, se nos viene la ronda doble ahora. Bien, maestros, vamos a ver cómo nos va, tenemos la segunda ronda doble, es importante porque acá se duplica puntajes y aquí uno de los dos tiene que despegar. Ustedes con 145 ya están, solamente 145 puntos más altos que ellos y ustedes, por supuesto, tienen que romperla porque si no, se nos va a complicar el juego. Esta es nuestra. Dice así, seis respuestas populares ponemos en tablero los chats grupales. Algunos son chéveres, otros son, la verdad, que un desastre, pero los grupos de WhatsApp, la verdad, que fastidian a más de uno y esto se ha multiplicado con el tiempo y nos guste o no, seguramente pertenecemos a más de uno. Por eso le preguntamos a 100 ecuatorianos, en el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? Dime. Dime. Ay, pero cualquiera. De chismes, primero, vamos a ver. De chismes, señores, está. Chismes está, no es la más popular. Tienes chance, José. En el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? Reuniones entre los vecinos. Entre los condóminos. Muy bien. Reuniones entre vecinos, ¿está? No está, así que jugamos, señores, con los intrépidos. Vamos, don Luis. ¿Qué es, don Lucho? Hasta ahora, todas las respuestas de don Luis han sido muy positivas. Vamos a ver cómo nos va ahora con Juan Carlos, el cantante. En el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? Podríamos hablar de... Crítica. Crítica, ya está chisme. Criticar al uno al otro, o sea, se critica del uno al otro. Y qué feos vecinos tienes. Ahora vamos con crítica, señores. No está, gracias a Dios, y yo ni me meto en esos grupos, ¿sabes? Que me se pongan a criticarme, imagínense. En el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas hablan? Noticias. ¿Qué tipo de noticias? Noticias comunales, por ejemplo, de la barriada que se dañó un poste o un accidente. Información, información con respecto a la urbanización, al lugar donde viven. Ok, veamos. Importes, servicios básicos, muy bien, entra por ahí. Stalin, ¿en qué grupo de WhatsApp de tus vecinos, de qué temas se hablan? Política. Está de moda. Sí está, sí está, vamos. Qué feo vivir así. A ver, política. No, gracias a Dios, solo tu grupo de vecinos hablan de eso. Ya se están reuniando. Salva a este equipo como lo has hecho hasta ahora, Luis. En el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? De las parejas. Oye, pero tú sí que vives en un programa de paráctulo o qué. Vamos a ver, ¿dónde les cuento? Sí. Vamos a ver. Salió la voz de Víctor Arau, creo yo. Vamos a ver, dice, en el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? Él nos dice de las parejas. ¿Será que vive en un motel? No está, Luis, por favor, deja el chisme a un lado. Igual las parejas entran dentro del chisme. Ahora les toca robar a ustedes, qué caballo. En el grupo de WhatsApp de tus vecinos, ¿de qué temas se hablan? Willy. ¿Fiestas? Fiestas. José. Seguridad. ¿Fiestas, seguridad? Del daño que molesta ahí en el barrio, algún daño. ¿Del daño que molesta? Hay veces que hay robos, hay veces que se cae un poste. Pero eso es seguridad. Eso es seguridad. Estamos hablando. Si hay robos, seguridad. Daños es otra cosa. Seguridad yo creo que es la... Seguridad, fiesta y daño. ¿Y tú qué me dijiste? Seguridad, fiesta es... Ah, seguridad y fiestas, nada más. Seguridad y fiestas. Seguridad y fiesta son las opciones de tu equipo. ¿Tienes una mejor o no? No, me voy por la de José Luis. ¿Seguridad? Seguridad. Seguridad. Sí. Ok. Generalmente, eso es el tema central. Hablar de lo que sucede en el lugar donde se reúnen con los vecinos para hablar del condominio, de la seguridad, de las fiestas también puede ser. Pero ellos se han quedado con seguridad. ¿Está o no está? Es lo más popular y lo más probable. Deje el chisme a un lado, don Luis. Hay que hablar de seguridad también y eso es lo más popular y por eso ganan esta ronda, señores. 102 puntos logran hacer en este momento que caballo y vamos a ver cuáles serán las otras respuestas. Número 4. Mejoras en el barrio, por supuesto. Número 3. Eventos. Ahí estaba. Eventos, fiestas también entra. Número 2. La tenían. Y limpieza, que no es lo mismo que daños. Ok. Es algunas de las respuestas que nos han dado y es verdad. a veces es necesario dependiendo el tamaño del lugar donde vivan. Con los vecinos se puede tener de algunos tantos, pero si vives en una urbanización con 150.000 casas al lado, tener un chat sería un verdadero fastidio. 102, 145, eso es lo que sucede. Vamos a ir a la pausa para definir quién gana esta ronda final y nos vamos por dinero rápido. Al volver de la pausa, no se bailan. ¡Bravo! Ok, como lo decía hace un momento, es momento de definir quién va a ganar esto y quién va a jugar por dinero rápido y 1.500 dólares. Así que jugamos, señores, ronda triple. Se nos viene Juan Carlos y se nos viene Willi. Willi Wonka, Willi Wonka. Ok, chicos, bienvenidos. Ok, jugamos esta última parte. Éxito para los dos. Les recuerdo, ronda triple tiene el triple de puntos en cada respuesta correcta y cinco respuestas populares en tablero. Le preguntamos a 100 ecuatorianos, ¿qué come el serrano y el costeño no? Motepillo. Motepillo. Se lo pierden, ¿eh? Delicioso. Dele. ¡Mote! Ok. No, no, tienes una oportunidad, Willi, no te sientas todavía defraudado. Preguntamos a 100 ecuatorianos, ¿qué come el serrano pero el costeño no? Papa. El costeño no come papa. ¿Qué? A ver. Ay, ñaño, sí come papa. Vamos, intrépidos. Con la oportunidad para ganar. Intrépidos. Vamos. Vamos a ver. ¿Son mucho de ir a la sierra? ¿Ahora sí? No. ¿Sólo para paseo? Solo para paseo. Vamos a ver. Y cuando van, ¿qué no come? ¿Qué come el serrano pero el costeño no? Cevichochó. Cevichochó. Ay, delicioso. Yo no le hago. El costeño no come. ¿No le gusta el chocho? ¿El chocho como tal no le gusta? No, el chocho. Partiendo del chocho para... Partiendo del chocho estamos todos mal pero una rica fuente de proteína pero bueno, ¿no le gusta el chocho? ¿En qué se le va a hacer, no? Vamos a ver. Cevichochó. Cevichochó está... Vamos. Esta pregunta quiero que la próxima semana me la haga al revés. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué come el costeño que el serrano no? Stalin, ¿qué come el serrano pero el costeño no? El cuy. Sí, ahí sí. Dejemos nomás. De hecho, habemos muchos serranos que tampoco comemos cuy. ¡Cuy! ¡Cuy! ¡Más popular! Bien. Nos quedan solamente dos. Si las atiran ustedes dos señores ganamos el juego, ¿eh? Luis, ¿qué come el serrano que el costeño no? Hornado. Hornado. ¿Qué pasó? No se me caiga el pedestal. Hornado, el plato más rico. Por ende, una insignia del Ecuador. Vamos viendo. ¿No le gusta el... 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 el chanchito? ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Estás pensando en 100 ecuatorianos? A defesiosos. A lo mejor. Pensando en 100 ecuatorianos a defesiosos en 100 costeños a defesiosos sería que no coman hornado, ¿está? Claro que no está porque a todo el mundo le gusta el hornado, por supuesto. Vamos. ¿Qué come el serrano? Vamos. Pero el costeño no. Tenemos un strike. Dele. Vamos. El... Cuchicara. El cuchicara. ¿Qué cosa? Cuchicara. El cuerito. El cuerito. El cuerito. ¿Y cómo le dijiste? Cuchicara. Sin música, por favor. Necesito que lo hables lento. Cuchicara. Cuchicara. Es el cuero. A ver, levantemos la mano todos los cerraros que estamos aquí. Hay un montón. ¿Qué es cuchicara? ¿Qué es cuchicara? El cuero. No existe. El cuerito del chacho. El cuerito del chacho. El cuero se llama cuero. No, el rotizado. Se llama chicharrón. No. No, cuando lo chaspan, creo que es. Cuando lo chaspan. La mapagüila con aceite. Cuando lo chaspan al puerco, con fuego lo chaspan. Felicitaciones. Acabas de crear una nueva palabra que la debes conocer tú. ¿No te estás confundiendo con cascarita? Cascarita, perdón. Es que así le llaman otro. Es que en uno se llama así y en otro lado se llama... De diferentes maneras. Si no, voy y la pongo yo. Todo por ese nombre. Gracias. Cuchicara, aprenda a hablar. Cascarita. Pensé que al principio me habías dicho otra que no puedo decir porque es una respuesta, pero... Cuchicara, ¿qué es eso? Hasta suena feo. Por favor. Mauricio, ya tenemos dos strikes. Este es el panorama. Si ustedes pierden esta oportunidad, el turno es de ellos. Si ellos la ganan, evidentemente pasan a dinero rápido. ¿Ok? Así que necesitamos dos respuestas que nos quedan todavía para jugar y ganar. ¿Qué come el serrano que el costeño no? Corrego. Ok, ¿está bien? Bueno. Corrego, dicen. Vamos a ver. Corrego. Vamos, vamos, ya está. ¡Ay! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Triple! Este... ¡Wow! Vamos a ver, atención. Para poder ganar el juego tienen que acertar cualquiera de las dos respuestas. Cualquiera. No importa el puntaje porque, por supuesto, con 216 puntos ya estamos del otro lado, pero para eso hay que atinarle a la que está. Willy, ¿qué come el serrano que el costeño no? Maíz tostado. Maíz tostado, aunque en el encebollado lo usan, se lo ponen. José. Presas. ¿Presas? ¿Dónde es un producto de la sierra? Y por eso no la comen el serrano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay por ahí! ¡Don Bayron con A! A ver... ¿Qué come el serrano que el costeño no? Lechuga. La lechuga no... No comen acá mucho. ¡Sí se comen! Vamos, yo creo que hay que pensar en cosas que... Y por supuesto no está dentro de la... Amanezca. Dentro de la cultura. Pero no son cosas que porque se den más en un lugar que en otro, sino porque no les guste. Creo que yo va... Creo que yo va, ¿eh? Creo que va por ahí. O tal vez porque se produce en sí en un lugar, en el otro no, y es muy raro o difícil el acceso. También podría ir por ahí. Ya creo que los ayude mucho con eso. Así que a ver, Don Lemming. Costado, fresa y lechuga. O si tienes una mejor. Piensa bien. ¿Qué crees que coma el serrano que el costeño? No. Vanezca. ¿Quién dijo Vanezca para multarlo? Ya no puedes dar otra respuesta. Tres, Te voy por Vanezca. ¡Ay! La presión te hizo decir cualquier cosa. Me voy por Vanezca. Sí, sí, me voy por Vanezca. Por Vanezca. Ya estás, ya estás. Tengo que decirte que soy serrano y vivo ya algunos años en Guayaquil y siempre encuentro Vanezca. Siempre encuentro Vanezca. Y siempre veo el lugar donde vende la Vanezca lleno. ¿De serranos? No, de todas partes del Ecuador. Vamos a ver, vamos a ver. La Vanezca ya dejó, creo, de ser un plato serrano. Es un plato nacional porque se habla de nuestra identidad como la mayoría de los productos. Es verdad que el cuy muy raramente se lo ve que se lo prepare acá en la costa y muy raro que alguien lo quiera comer porque hay otros alimentos que pueden sustituir. No así el hornado que el hornado por supuesto que se lo come en todas partes. El cenichochos lo puedo entender. El motes no lo entiendo porque es delicioso. Pero tú te quedaste con Vanezca. Y hablando con todo lo que me dicen, usted me dijo tostado. El tostado lo usan todos los días en el encebollado. Lo ponen. No sé si se lo coman pero lo ponen. Si lo ponen es porque hay gente que lo come. Las fresas en un jugo lo toma todo el mundo. No solamente el ecuatoriano, no. Y la lechuga está en la ensalada. La lechuga está en el sándwich de chancho. En algunos, no en todos. Pero lo ponen. Algunos chanchos lo ponen en todo. Y bueno, quería irme, explayarme un poco en esto porque estamos hablando de algo que nos gusta. a casi 17 millones de personas. La comida. Pero muy bien, esto se iba por gusto. Fanesca, ¿qué nos dijeron? Si no está, ustedes ganan. ¿Qué está? Ustedes se llevan el repudio de la mitad del Ecuador, pero ganan. Vamos a ver. Fanesca, ¿está o no está? Y por supuesto que no está, señores. No está porque eso es un plato que todo el mundo ama. Así que han ganado los intrépidos. Teníamos dos respuestas más y vamos a ver si nos sorprendemos con lo que nos han dicho en la encuesta. Número cinco. Meyoco y se lo doy. Nadie, ni siquiera un serrano quiere comer eso. Meyoco y cuy, eso no se come. Número tres. Mentira, hay gente que le gusta, ¿qué se le va a hacer? Encebollado con canguil. Ay, mire que yo le estaba diciendo en el encebollado, en el encebollado. Acá en la costa se come el encebollado solamente con chifle y le ponen por ahí un tostado, pero nunca le ponen canguil, lo cual me parece mal porque el encebollado es rico con lo que quiera. Acá lo comen con arroz, no me moleste. Eso es raro, pero igual es rico, con pan, con chifle, con lo que le quieras poner. Con que a ti te guste, ese es el plato perfecto. Bueno, nada que se le va a hacer, queridos amigos, qué caballo, gracias. Qué caballo como ha jugado, pero nos ha faltado un poquito. No se van a ver con las manos vacías, se llevan 200 dólares. Gracias por venir y jugar y dejar a Tuntaki ahí en el mapa de los ecuatorianos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Y vamos con el aplauso grande para mis amigos. Los intrépidos han jugado intrépidamente y ahora no solamente que tienen 500 dólares, sino que pueden jugar por 1.500 más. ¿Estamos listos? Sí. Sí, pero primero una pausa comercial. Al regresar jugamos dinero rápido con estos intrépidos. No se vayan, ya venimos. Bueno, muy bien. Hemos llegado hasta esta última parte de dinero rápido donde vamos a jugar por 1.500 dólares adicionales. Intrépidos han jugado bastante bien. Ya tienen 500 dólares, ahora podríamos subir a 2.000. Capitán, necesito que elija dos miembros del equipo. Mi hermano y yo. Ahora sí, venga con el ñaño entonces. Vamos, vamos. Stalin y Mauricio jugamos. ¿Con quién vamos a empezar? Conmigo. Con usted. Stalin, nos acompañas a la cabina musical. Ok, vamos a ver. ¿Qué hacemos con el premio si ganamos? Estamos por irnos a Galápagos con todos los compañeros. Ok, destino favorito de todos los ecuatorianos. Espero que lo logren, pero para eso hay que ganar esta parte de dinero rápido. Será muy sencillo. Tendré 5 preguntas, vas a tener 20 segundos para contestar. Si no sabes una respuesta, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. Necesitamos entre los dos completar 200 puntos. ¿Claras todas las indicaciones? Sí. Sí. Muy bien. Siempre viendo al frente, dándome la respuesta más popular. Ya tu hermano está en la cabina musical, así que nosotros podemos empezar. Tiempo de pantalla. Mauricio. Ya. Si pudieras quedarte en una etapa de tu vida, ¿qué edad elegirías? 20. ¿Qué comida puedes comprar en un parque? Arrojo con pollo. Menciona la raza de perros adorable. Doberman. Un botón de control remoto. Encendido. Además de azúcar, ¿qué le pones al café? Stevia. Ok. Bien. Ñaño, ¿a qué parque vas tú? ¿Arroz con pollo te venden en el parque? Vamos, control sanitario, por favor. Bueno, la mayoría venden por ahí cerca. No es que venden en el parque, sino que venden a la puerta. Ah, pero entonces te jalaste la respuesta. Ah, ok. Porque es en un parque. Vamos a ver si en su parque también venden arroz con pollo. Revisamos. Tablero, por favor, vamos a ver. ¿Cómo los fue? Si pudieras quedarte en una etapa de tu vida, ¿qué edad elegirías? Qué linda pregunta. Tu respuesta fue 20 años. Divina juventud, ¿no? Sí. ¿Te pasó bien ahí? Uy, súper. Te hizo todo lo que había que hacer. Bueno, hasta de más. Bien, vamos, eso me gusta. ¿Qué dijeron en la encuesta? 27, bien. ¿Qué comida puedes comprar en un parque? Dijiste arroz con pollo. Vamos a ver, ¿cuántos ecuatorianos coinciden? Ah, too much, too much le metió. Mucho, mucho. Menciona una raza de perros adorable. ¿Nos dijiste? A ver. Qué bestia, qué adorable, qué es. No, a ver, madre. El perro más carebravo que existe de todo, pero es adorable para él. Vamos a ver. Cero, hermano, le es serio. Vamos a ver. Un botón del control remoto. ¿Dijiste? El del encendido. Es el principal, ¿no? Si no, no. ¿Para qué? Vamos a ver, ¿qué dijo la encuesta? 40, bien, vamos. Además de azúcar, ¿qué le pones al café? Estevia. Vamos a ver, estevia. 7, 74, bueno, no está tan mal. Estamos a 126 puntos de lograrlo. Estamos un poquito abajo, pero no es tan grave. Vamos a ver cómo le va a tu hermano. Éxitosa. Vamos, póngase por allá, póngase por allá. Véngase, mi estimado Stalin. Tu hermano hizo 74 puntos, estamos a 126 de lograr el objetivo de llevar 2,500 dólares. ¿Lo podemos hacer? Sí. Sí, muy bien. En tu caso, te voy a dar 25 segundos, te haré cinco preguntas si no sabes una de las respuestas. Me dices pasos, si tenemos tiempo al final, te repito una de las preguntas. Ok. ¿Ok? Listo. Si me dices una respuesta repetida, en cambio sonará y me tendrás que cambiar la respuesta. Ok. Bueno, viendo todo el tiempo al frente, empecemos. Por 126 puntos y 1,500 dólares, tiempo en pantalla. Empezamos ahora. Stalin, si pudieras quedarte con una etapa de una etapa con una etapa de tu vida. ¿Qué edad elegirías? 30. ¿Qué comida puedes comprar en un parque? Guatita. Otro. Menciona una raza de perros adorable. Este, Friendstore. Esa no la conocía. ¿Un botón de control remoto? Netflix. Además de azúcar, ¿qué le pones al café? ¿Qué? Coffee. Crema. Ok. Oye, escúchame. Pero escúchame, esa raza del perro me dejó intrigado. French. Door. French. Door. Ok. Claro, lo que pasa es que es un perro híbrido, ¿no? Es una mezcla de French con un montón de otras cosas. Entonces. Vamos a ver qué dijeron los ecuatorianos. Dios mío. Ahí están las respuestas. Tenemos 74 puntos, como te dije. Nos hacen falta 126. Si pudieras quedarte en una etapa de tu vida, ¿qué tapacería? ¿Qué edad tendrías? Dijiste 30 años. Veamos, ¿qué nos dijeron en la encuesta? 23. Bueno, bien. 30 años. 20 era la más popular. Luego 25, luego 30. Lo hicieron por lustros. ¿Qué comida puedes comprar? Dios mío. Tu mamá creo que cometió un error llevándolo a los parques a ustedes. Eso se llama mercado, no se llama parque. ¿Qué comida? ¿En un parque te encuentras, guatita? Sí, en la carretillita. ¿Guatita? Mira, escúchame, pinchos. Ocho. Sí, ochuzos. Puedes encontrar, sí, puedes encontrar hamburguesas, hot dogs, puedes encontrar helados, puedes encontrar algodón de azúcar. Si estás en Quito puedes encontrar ¿cómo se llama? Choclomote, cevichochos. Pero ya pegarnos un arroz con pollo o una guatita en un parque debe existir, por supuesto, pero digamos que no es muy popular. Veamos, guatita. Dios mío. ¿Para qué ir al restaurante si puedes ir al parque? Vamos, ¿qué dijo la encuesta? Uno. Uno. Usted. Helado la más popular, ¿eh? Para un parque, digamos helado. Pensamos más en los niños. Menciona la raza de perros. Adorable. Tú dijiste, Sí, sí, yo sé. French y algo que no logramos entender. Así que entendemos qué es French Poodle. Como lo decía hace un ratito, te la damos como válida. ¿Qué dijeron los ecuatorianos? French. Dieciocho. El Golden Retriever, el perro más popular en esta respuesta. El Golden Retriever. Golden Retriever. Vamos a ver. Un botón del control remoto, dijiste. Qué niñado que eres. En las televisiones nuevas la tienen, sí, por supuesto. Ahorita tienen. Pero estamos hablando en el común denominador. Digamos, no todo el mundo tiene Netflix como tú. Vamos a ver qué nos dijeron los ecuatorianos. Dos. Bien. La más popular era encendido, apagado, on, off, después volumen, después canal. Después podemos ver las otras cosas. Que sí, todo el mundo tiene hoy en día un Smart TV. Además de azúcar, ¿qué le pones al café? Nos dijiste crema. Coffee cream, querías decir. Crema. Te quedaste con esa. ¿Cuántos ecuatorianos coincidieron? 15, señores. 133. No nos alcanzó. Nos faltaron 67 puntos. Pero bueno, chicos, vengan acá. Igual nos llevamos 500 dólares. No nos vamos con las manos vacías. Hemos jugado y hemos ganado. En 100 ecuatorianos dicen. Y les recuerdo que el dinero de su premio lo van a ver reflejado en su cuenta de oro flexible de Banco Pichincha que les da el 5% de interés desde el primer dólar depositado para que vean cómo su dinero crece. Banco Pichincha, confianza siempre. Gracias, chicos, por haber venido. Saluda a toda la gente del pasaje y a todos los señores que trabajan en los parques vendiendo comida. Sigan vendiendo y crezcan con más guatita y con más cosas raras. Señores, que no les vaya bien. Sería excelente. Tengan la bondad de ser felices. Nos vemos en la próxima. De 100 ecuatorianos dicen. Chao. Nos vamos con el noticiero en este momento. Saludos a todos. Besos. Chao, albor.